Hola a todos, en este video les voy a mostrar cómo instalar todas las aplicaciones que necesitamos para participar de la Roboliga Virtual en la categoría de Fútbol de Robots. Lo primero que hacemos es entrar entonces en la página de la Roboliga, que es virtual.roboliga.ar Nos vamos a la pestaña de descargas y acá vamos a encontrar todos los links necesarios. El primero que necesitamos es entonces el simulador webbots, que tenemos acá. Hacer clic acá, vamos a una pestaña, buscamos entonces la versión para nuestro sistema operativo, en este caso yo tengo Windows, y descargamos entonces el instalador de webbots. Bueno, ahora que finalmente terminó de descargar el instalador, lo vamos a ejecutar y luego procedemos a instalarlo. En este caso simplemente van a hacer clic en siguiente, siguiente, instalar, y tenemos que simplemente esperar que termine de instalar todos los archivos del simulador. Bueno, y ahora que ya terminó, podemos entonces lanzar webbots y probar que esté funcionando. Bueno, en este caso a mí me abrió el mundo que estaba usando en la versión anterior. Bien, ahora que ya terminamos de instalar webbots correctamente, podemos cerrar esta pestaña. Y lo siguiente que tenemos que instalar es el lenguaje de programación Python, en este caso en la versión 3.9 que tenemos acá. Hacemos clic ahí, vamos a buscar entonces los archivos, en este caso yo voy a bajar el instalador para 64 bits de Windows. Y esperamos que termine de descargar, y luego simplemente lo ejecutamos. Y como ven, me aparece la ventana del instalador, y acá es muy importante que tildemos esta opción que nos agrega Python 3.9 a la variable de entorno path. De esta forma, webbots va a poder encontrar el ejecutable y ejecutar Python directamente. Si nosotros no seteamos esto ahora, después tenemos que ir a modificarlo a mano en la configuración de Windows. Bien, yo entonces lo voy a setear acá, y después simplemente clickear en instalar ahora. Y ahora simplemente tenemos que esperar. Perfecto, ahora que ya terminó, entonces podemos cerrar el instalador, y volver a la página de la roboliga, que tenemos que descargar un par de cositas más. Bien, para el fútbol de robots, entonces vamos a tener que descargar el ambiente de simulación, y luego los equipos de ejemplo. Empecemos por descargar el ambiente de simulación, voy a abrir una nueva pestaña. Esto nos lleva entonces a este repositorio de GitHub, que tiene todo el entorno de simulación que vamos a tener que descargar. Yo voy a hacer así, descargar zip. Bien, lo voy a abrir y voy a extraer todo su contenido en una carpeta dentro de mi disco. Vamos a extraer todo esto, directamente yo lo voy a hacer en la unidad X. Bien, entonces ya descargamos todo entonces en la carpeta de X, en el ambiente de simulación. Acá vamos a tener varias cosas como el mundo de la simulación, los controladores, que ya vienen por defecto. Y ahora entonces vamos a descargar por último los equipos de ejemplo, que vamos a usar para verificar que esté andando bien la simulación. En este repositorio van a encontrar varios equipos que ya están preprogramados en distintos lenguajes. En particular hicimos un ejemplo para ClojureScript, para .NET en C Sharp, para Node.js en Javascript y otro en Python. Nosotros ahora vamos a probar el de Python. Ustedes pueden elegir el entorno que más les guste, el lenguaje que más les guste y desarrollar en ese lenguaje. Pero bueno, yo voy a descargar entonces todo el repositorio y vamos a usar solamente en este video el de Python para probar. Ahí descargó, abrimos el zip y voy a hacer lo mismo, voy a descargar todo en la unidad X. Perfecto. Entonces como ven acá en X tengo, por un lado, el entorno de simulación en RSJ Soccer Sim Master y los equipos de ejemplo en RS Example Main, de los cuales por ahora lo único que me interesa es el de Python. Entonces ahora sí vamos a abrir Webots, que lo tenemos acá instalado. Y en vez de el entorno este vamos a abrir el mundo. Vamos a buscar en X, donde acabamos de bajar el ambiente de simulación y buscamos la carpeta Worlds Soccer WBT. Y les tendría que aparecer entonces este mundo con una cancha de fútbol, los robots y distintos equipos y demás. Entonces, como ven acá en la consola, si ustedes no la tienen, cuando abren Webots la pueden abrir directamente en Tools New Console. En la consola vemos que tenemos unos cuantos errores y eso es porque los equipos que están configurados para los robots están esperando conectarse con el programa de la estrategia, que nosotros no estamos ejecutando todavía, entonces nos aparecen estos errores. Pero lo podemos ejecutar fácilmente si abrimos la terminal. Vamos a la unidad X, buscamos RCExamples, o sea el de Python, y acá como pueden ver en el Ritmi está explicado cómo se puede, cómo se tiene que levantar el equipo de Python, que es simplemente ejecutar Python, SRC barra main punto pi, y tenemos que elegir el puerto por el cual se van a conectar los robots con el equipo. Y nosotros acá, si ustedes pueden ver, tenemos en el equipo amarillo elegido el controlador P-12345 y el equipo azul tiene P-54321. Estos números que están acá no son aleatorios, sino que están indicándonos los puertos que va a usar cada equipo. Entonces yo voy a conectar a los robots amarillos con el equipo de ejemplo, entonces voy a elegir 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora como pueden ver, tendría que aparecer este mensaje, UDP Server Listening on Port 1, 2, 3, 4, 5, y los robots amarillos se empiezan a mover. Eso es lo que indica que está funcionando correctamente. Obviamente los robots azules no se mueven porque no hay ningún equipo conectado al puerto 54321, pero bueno, podemos indicarle al equipo azul que use, por ejemplo, otro controlador, en este caso este TeamBlue. Este es un equipo que viene de ejemplo cuando bajamos el ambiente de simulación, y que es bastante básico, incluso más básico que los que nosotros subimos en el repositorio de ejemplos. Y bueno, con eso entonces ya tenemos todo instalado, podemos ver que los robots se están moviendo relativamente bien, y podemos entonces pasar a explicar en el próximo video un poco cómo funciona la interfaz de WebBots, la interfaz del supervisor de WebFootball de robots, y luego cómo programar estos robots para que hagan lo que nosotros queremos. Bueno, con eso es todo. Chau.